Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Dot.me y me encuentro aquí junto a Nicole Kiwi Al Kiwi Bueno chicos, hoy tengo un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre la actualización, sobre el evento del calendario que se viene Lo cual ha tomado un curso interesante, vale, y más o menos es como yo había dicho que iba a hacer, vale Porque después me digan, Ayus, que va a ser diferente, Ayus, que va a ser así, o sea, no Vale, obviamente chicos, este evento va a venir junto con esto Oye, no, estoy en mi casa, acá con esto, acá desde el inicio de sesión, como habíamos quedado Y cómo está, a ver, Araceli, cómo ha hecho su inicio de sesión ¡Hala! ¡Qué genial! ¡Qué hermosos tres chicos! F por Nicole Kiwi ¿Cómo se hace eso? Eso, eso, a ver, te voy a explicar cómo funciona, tú no sabes cómo funciona, ¿no? Ya, te voy a explicar, a ver, ustedes chicos, ahí para que Nicole Kiwi también aprenda Ustedes saben que cada día tiene 24 horas, ¿cierto? En el mundo Sí Un día es 24 horas, vale Cada vez que entres te cuenta un día, ¿vale? O sea, si entras hoy día, digamos hoy día miércoles, te ponen un punto, un número acá Si entras el jueves, te dan otro Por día, te dan un punto, un punto, vas acumulando Yo tengo 30 días, o sea, yo tengo un mes seguidos O un mes y un día seguidos entrando, ¿vale? Cada uno es un punto Pero bueno chicos, el día de hoy A estas horas de la noche nos ha dado información sobre la actualización ¿Qué quiere decir? Que ahora chicos nos dicen Para conseguir mascotas vamos a necesitar conseguir estrellas Y esas estrellas se consiguen con inicios de sesión ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener el mismo calendario que aparece acá Un calendario así, este, que se muestra al entrar al juego, ¿vale? Que nos dan recompensas Y al final Sí Nos dan un regalo Y ese último regalo nos van a dar como 20 estrellas Para poder, este Oye, ¿para hacer esa música? Poder conseguir Vale Entonces Arre Chiquito ya Entonces chicos Para esto vamos a tener que ir Hacia el Twitter de Adelmi Así que en este momento Deja tu like Comparte Suscríbete Activa la campanita Si no has activado la campanita Porque siempre voy a traer este tipo de información De guías, tutoriales, trucos Estamos en el Twitter de Adelmi En el cual nos vemos Que nos muestran ya el calendario Y acabo chicos Vamos a analizar todos juntos Para que vayamos este Viendo cómo va a ser esto, ¿vale? Este Twitter ¿Te estás viendo el Twitter de Adelmi? Eh, no Vale Pero si quiero lo busco Ahí está, niña A ver Primero dice lo siguiente Dice A partir del viernes Todos los días Que inicie sesión En Adelmi Recibirás estrellas Ojo Dice todos los días No dice este Un día, dos días, tres días Todos los días Eh Que se pueden canjear por mascotas Nos está diciendo que Las estrellas podemos canjearlas por mascotas Y juguetes extra especiales O sea Que aparte tenemos un calendario Aparte supongo que nos darán otro calendario El cual nos va a decir Cuánto Cuántas estrellas costarán Este Cada mascotas Vale Las personas Con rayas actuales Obtendrán estrellas por cada día O sea Las personas que ya tengan este Una racha De ingresos Nos va a dar estrellas aparte Obtienes más estrellas Si mantienes la racha ¿Vale? Eso se va acumulando Y nos va a dar Mejores estrellas Mientras Este Más racha tengamos Entonces Como podemos ver aquí el ejemplo Este es el ejemplo Que nos están dando ¿Vale? ¿Aumentar esto? No sé Voy a dejarlo ahí A ver Como pueden ver aquí Tenemos Los días ¿Ves? Uno Dos Tres Cuatro Este creo que es Este acá abajo Creo que es la cantidad de estrellas Que nos están dando Una estrella Dos estrellas O sea El primer día Nos dan una estrella El segundo día nos dan dos estrellas Tres estrellas Cuatro estrellas Y el último nos dan Veinte estrellas Pero Acá como pueden ver Ponen los días Acá dice que tiene Seiscientos cuarenta y seis días O sea Que esta persona que está aquí Están haciendo el modelo De que tiene Este Seiscientos cuarenta y seis rachas Seiscientos cuarenta y siete rachas O seiscientos cincuenta rachas ¿Ven? Con seiscientos cincuenta rachas Parece que obtiene Veinte estrellas ¿Cierto? ¿Tú estás viendo Araceli? No, no Yo lo vi en este En el propio Discord Vale Entonces Acá como se van acumulando Estrellas Pero aún no nos muestran Cómo vamos a ir Canjeando El No nos muestran Cómo vamos a canjear Las mascotas Cómo va a ser el calendario Cómo vamos a canjear Las mascotas Cómo vamos a buscarlo Pero al menos ya Más o menos sabemos Sabemos de qué va Pero algo que veo Muy interesante Es que Araceli fíjate en el calendario Es que Esto es lo Como yo decía ¿Te acuerdas que yo decía Que esto va a ser tipo Un pase de batalla De Fortnite? Porque si te das cuenta Sí Tiene a un lado De este De este ¿Cómo se llama? De esta recompensa De este regalito ¿Ves que tiene un cosito Que es una flechita al costado? Sí O sea Sí, sí, sí Significa que Queda a ver más recompensas Los días Y seguimos avanzando Y de acuerdo a eso Imagínate que Cada Un cierto día Un cierta racha Nos sale Nos sale Nos sale la mascota ¿Vale? Estaría chido O sea Esto creo que va a ser Tipo Un pase de batalla De Fortnite Lo cual Lo están haciendo De ese modo ¿Vale? Y por eso Eso van a ser Más o menos Mascotas gratis Y no solamente eso Porque había Escuchado Hablaído por aquí Que no era lo único Que había O sea Si vamos acá A los tweets Respuestas de Adopt Me Encontramos lo siguiente A ver Dice acá Dice 34 días Hay un dólar Por dos años Y acá dice Este Vale Eso no es respuesta Hay una respuesta Que he visto Y eran más O sea Más de lo que Estaban dando ¿Dónde habían puesto acá? Esto creo que Ahí está Esto es Dice acá Por favor Dime ¿Para qué son Esas mascotas Sobre las que Estabas Tuteando? Y es aquí Este Sí Y hay mucho más O sea Dice que Estos son para las mascotas Estos son para las mascotas Que estaban tuteando Y dice que sí Y va a haber mucho más O sea Que no va a ser lo único Van a colocar Muchas más cosas O sea Como dije Esto va a ser Especie Tipo Fornite Que un pase de batalla O muchos juegos Que tienen un pase de batalla Es un pase de Adopt Me En el cual Cada ciertos días Puedes reclamar objetos Cosas Y que te van a beneficiar En el juego ¿Vale? Por ejemplo También vas a llegar a conseguir Este Tu mascota Una mascota abeja No Mascota Que un ¿Qué? Un pollo Un este ¿Qué más será? Era un patito Era Es un pollo Es un pato Es un pato Ala Un pato Es un patito O un pollito Chiquito Ahora estás cambiando Es un pollo No es un pato Es un pollo ¿Cómo vas a convertir Un pato Con un pollo? Ala Ala ¿Sabes lo que es un pato? El pato Tiene el pico ancho El pollo Tiene un piquito De pollo ¿Sabías eso? ¿No? No No sabías eso No sabías De ahí viene la rana La rana La rana tenemos Eso es de puras animación O algo por el estilo Bueno La tortuga también Locke es Locke La mascota Es que el gatito Que nos van a dar Este gatito El gatito Es extremoso Y no sé qué más será El gatito El pollo Y la estrella de mar Pero aparte también Van a hacer muchas más mascota ¿Vale? Y también chicos Se vienen los Un evento especial El día de mañana Los vlogs Vlogs ¿What? No sé cómo se lee Los vlogs Pero lo que también va a estar Emocionante Porque van a dar muchas cosas Espero tratar del día de mañana Hacer un directo Pero ahora chicos Díganme en los comentarios ¿Qué es lo que opinan De este evento Que está este Trayendo a Domi Este inicio de sesión Lo cual van a ser Muchas recompensas A ustedes le va a gustar Bastante por las mascotas Por los regalos Porque van a ser Totalmente gratis Para ustedes ¿Vale? O sea Un esfuerzo de que se una Diario en este tiempo Pero bueno Voy a estar leyendo Sus comentarios A ver Qué es lo que me dicen Quiero que me comenten Si les parece muy buena La idea que está Trayendo a Domi Que juntaremos estrellitas En todo este tiempo Para poder conseguir La mascota Y recuerden Como dije Dice a Domi Mientras más tiempo Te mantengas Iniciando sesión Mientras más racha tengas Más estrellas Vas a recibir Bueno La racha de Araceli De Nicole Kiwi Como dije Es muy pajo Es 3 O sea que no va a tener Mascota Olvídate de tu mascota Mi racha No Es que me me quitaron Yo tenía 14 Que me quitaron Pero o sea Era un día nomás Que había salido Y listo Esa Bueno Ustedes He visto sus comentarios Que tienen bastante Tiene buena racha Pero como dije Yo tengo Racha de 31 Seguramente hasta el día De la actualización Voy a tener 34 A ver No 33 No 33 Pero no Sí Sí 33 Cuenta 33 de racha No sé Cuánto me dará Pero bueno O 32 33 Cuenta pues Cuenta Es viernes Es viernes Es miércoles Chicos Matemáticas por favor Dice Nicole Kiwi Que voy a tener 32 de racha O sea Ah 33 33 33 Hala Dice que tenía 30 Pero si está viendo acá Ahí Ya la vi Ya la vi Bueno Como dije chicos Díganme en los comentarios Que es lo que opinan Vale Y hay que También Quien es maestro De matemáticas Para que le enseñe Nicole Kiwi Que parece que Ha desaprobado Matemáticas Y como está de vacaciones Estás vacaciones Cierto Vacaciones forzadas Por la Quarentenation Sí Pero chicos Como dije Yo voy a estar viendo Sus comentarios Quiero ver Quien es el que tiene más Porque Uy Que suerte Va a tener La persona Que tenga Muchas rachas Porque va a tener Muchas estrellas Para poder Conseguir Estos regalos ¿Vale? Así que Que tenga Muchas rachas Uff 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 Sí que va a conseguir Bastante Qué suerte Y bueno Como dije Vuelvo a repetir Esto va a ser Un tipo de pase Batalla de muchos juegos No sé Quienes conocen Los pases de batalla De los juegos En el cual aparece Un tipo Un calendario Y te muestra Recompensas Que vas consiguiendo De acuerdo a la experiencia O niveles Que vas subiendo ¿Vale? Cada nivel Es un regalo Pero acá es Cada conexión En otros juegos O sea Cada vez que te conectas Al juego No, no Cualquiera se puede salir Y entrar Cada conexión Al día Este te cuenta Una conexión por día ¿Entiendes? O sea De lunes a viernes Son siete puntos Porque cada día Es un punto En cambio En otros juegos Son conexiones Por nivel No, a lo mejor Premios Por pasar el nivel ¿Vale? Y ya Pasas un nivel Y consigues el premio De ese nivel Que pasaste En cambio Aquí en Adobe Lo van a hacer Por días Y esto no se va a recetear Chicos O sea Tú Si en caso Pierdes tu racha O sea Si en un día No te conectas O sea No comienzas Desde cero Te mantienes En el mismo punto Y continúas Desde ahí Hacia adelante Pero como dice No, pero Escucha Pero como dice Adobe Dice Si tú Pierdes tu racha No empieces De cero Continúas donde quedaste Reclamando los siguientes Premios Pero Ojo Pero Si es que tú tienes Bastante racha Vas a conseguir Muchas más estrellas ¿Entiendes? Oh Si entiendo Y bueno Más o menos Es así chicos Así que yo me voy despidiendo Chao Dejen sus likes Al video Claro Y como dice Dijo que Mientras más estrellas Consigas Más mascotas Vas a conseguir O Si no Bueno Yo me despido Chicos Espero les haya gustado Díganme en los comentarios Que es lo que opinan Me despido Junto a Nicole Kiwi Chao Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay No voy a activar la campanita Suscribirse Y compartir el video Con sus amigos Y consígale Un profesor de matemática A Nicole Kiwi Que no sabe matemáticas No Nunca Chao Kiwi Kiwi Chao A ver si les gusta Que llamen Kiwi Y nos vemos chicos He 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 he